Este es el gigantón Este es el que ahora, bueno, al tenerlo en el freezer, se achica un montón 2 kilos, 9.15 Es impresionante, con línea de flote, ¿no? Con línea de flote Y creo que a 15 centímetros Un lujo El sueño de todo pescador de pejerrey Olvídate Vamos, madariaga, ¿eh? Tremendo, mirá el lomo que tiene Mamadero Y bueno, al meterlo al freezer se achica un montón Sí, sí, gigante